órale que rollo banda saludos oigan pues resulta que salimos del jale y como la toxi andaba fuera de casa decidimos venir al río nada más que pues el lugar donde queríamos pescar allá abajo señores veníamos este siguiendo como a seis chavos que venían en motoneta señores me parece que venían en motoneta y pues suerte la mía no que fue exactamente ahí donde decidieron parar y pues ya no pude yo bajarme a pescar así es que me tocó un lugar un poco más arriba esta semana ha estado lloviendo son las primeras lluvias señores lo cual pues bueno el nivel del río no ha incrementado lo suficiente como para permitir que los pescados suban a frescos a estas alturas pero bueno vamos a ver qué rollo no así es que sin más guiri guiri señores quédense con nosotros a cotorear un rato ya saben cómo está el rollo y vamos a ver qué pedo oiga banda bueno disculpen el tiradero que dejaron aquí los que vinieron a acampar pero bueno en el anterior vídeo alguien nos pidió compartiéramos qué peso y toda la información acerca de los jigs que usamos y como no somos egoístas ni nada miren esto es aquí está esto los encuentran en la walmart ok este es el el peso el número del gancho de la marca para los que no saben qué rollo y este es uno nada más de los varios que usamos diferentes colores y eso que vamos a amarrar ahorita para para ver qué pedo así es que saludos oiga por cierto por cierto por cierto antes de que se me olvide queremos este mandar un saludo a la banda que nos saluda cuando andamos en la calle ya sea aquí localmente a todos los chavos que nos encontramos y que pasan y que tú eres fulano simón camarada yo soy el de los hinchizideos mira bueno un gusto saludarle chavos en buena onda muchísimas muchísimas gracias por tomarse el tiempo de saludarnos y cuando gusten estamos la cara de ojete nada más es eso señores nada más es la pura cara ok si usted me saluda yo lo saludo así es que bueno igual también saludos a la gente de massachusetts señores un camarada que me estuvo mandando los mensajes de allá también el saludo a todos a la gente de california también el saludo a la gente de guatemala el salvador todos todos gracias señores por conectarse y bueno vamos a ver qué pedo vamos a ver qué pedo yo bien hemos yo bien emocionado creyendo que hubiera un pescado señores pero no es una rama bueno señores como era de esperarse este lugar no tiene nada pero nunca lo desacreditamos ya que bueno a nosotros nos ha traído o nos ha regalado varios pescados en los últimos años así es que siempre siempre pasamos ándale eres nuevo y citó no te vayas a reventar ahí pero esto sí es ni de esto de la pesca si es seguido dejamos 20 dólares ahí está ya salió 20 dólares mínimo cada vez que venemos señores porque se nos atoran los los anzuelos así es esto de la pesca si bien está hacer eso señores hacer este deporte y esperas no perder ningún anzuelo mejor quédate en tu casa porque sale caro quieras o no sale caro uno de estos viene valiendo arriba de cuatro dólares cada uno y cada vez que se te atora me aparte de que pues pierdes tiempo pues sí el valor de las cosas cuatro dólares ya son cuatro dólares bueno vamos a retirarnos de este lugar señores vamos atrás vamos a tener que bajar vamos a tener que ir al lugar donde íbamos a pasar a pasar hace rato a donde están los motociclistas esperamos que ya se hayan ido y nos vamos a poner el traje porque les comento que durante todo el día lo usamos para no mojarnos en el trabajo y hoy que estamos ahorita ya en el río es pues nos estamos mojando vamos a llegar empapados señores bueno vámonos para el que sigue bueno banda segundo lugar que vamos a estar visitando y posiblemente el último hay otro lugar en el cual nos gusta pescar mucho pero desafortunadamente no no vamos a no vamos a pescar no lo vamos a pescar hoy no vamos a ir porque aparte de que venemos solo como ya les comenté hace rato nos venimos después del jale y pues ya ya es tarde los vengo grabando nomás para que vean a ver si me caigo pero en fin yo pienso que aquí ya nos vamos a quedar un buen rato de aquí nos retiramos el nivel del agua aquí incremento incrementó un poco más lo cual pues esperemos y que haya traído algo de pescado aunque como les comento son las primeras lluvias el río se está limpiando trae desmadre y medio y bueno pero pues vamos a ver qué rollo no el chiste es cotorear un rato señores no quedarnos en casa de huevón así es que vamos a ver qué pedo yo creí que era un buen pescado señores pero no parece que es una truchita buena mordida y viene peleando la wey como ven bueno para la noche no está tan mal vamos a ver pobrecita mira nomás la vengo arrastrando señores esta nomás de un brinquito y nada más pero bueno ay 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 espérate espérate buen brinquito mira nomás que tu lado ya te cansaste ya te cansaste ahí espérate como ven señores hubo pesca hubo pesca vamos a sacarla aquí en cortito espérate me va a reventar la cuerda por salarla así ni que fuera ni que fuera lovina o vas vamos a desengancharla y eso es de buen tamaño ya costea ya llena el plato ya llena el plato señores y no nada más miren ahí nomás para que se den un quemón qué hubo sino y ahí brinco otras señores bueno vamos a seguirle vamos a hacer esta un lado y vamos a seguirle porque al parecer si hay acaba de brincar uno no sabemos qué qué tan grande sea porque nos escuchó muy fuerte pero vamos a seguir calando vamos bueno banda es hora de cambiar de color les comento que acabamos de ver dar vuelta a uno pero al parecer al parecer es uno de los de los viejitos eso creo no lo vi bien pero ya es hora de cambiarle ya le dimos un buen con este color hasta otro miedo vamos a poner uno nuevo un color uno color negro ya le hace falta ya le hace falta un bueno a mi arsenal es si alguien me quiere patrocinar ustedes dirán de volada se aceptan los regalos vamos a que vamos a probar lo que queda de este color también una vez en blanca se me hace que es un camarada de casualidad por él no sé quién sabe pero bueno señores este es el otro color que vamos a crear ahorita vamos a ver qué rollo sale vamos este vamos a probar a ver qué onda continuamos ese pelo y ese pelo señores qué lástima y nada más que animalón aquí derecho exactamente aquí señores qué lástima que la cámara no logre ver pero pues ya ya está viejón mira nomás en la pura orillita aquí en la pura orillita andan y no más pero qué colota se le nota este camarada lo que a lo que significa que puede estar de buen tamaño lo asusté lo asusté le di un pasón con la ahí está miren lo más señores híjole qué chulada de animal pero bueno este como les comento ya ya está viejón para andar aquí a las orillas ya y andando las últimas pero nosotros vamos a seguir este intentando ver qué más cae cena de todas maneras ya llovamos ahí está la cena vale señores continuamos bueno señores desafortunadamente se nos acabó la pesca se nos acaba el tiempo y tenemos que retirarnos ya logramos ver que pues bueno por lo menos ya están llegando primera salida que vimos con don gabriel por lo menos logramos mostrarle dónde estaban vimos que ya ya se estaban congregando posiblemente eran pescados ya viejos quien sabe pero de acuerdo con Joel o si alcanzaron a ver allá el brinco de acuerdo con Joel tenía que ver alguno fresco algún steelhead pero no logramos ninguna captura en esa ocasión la segunda ocasión que venimos con Carlos Carlos logró la captura de un zombie un pescado ya viejito pero por lo menos logramos mostrarle algo en esta ocasión yo solo pues logré la captura de la cena ya ya combino esta si me la voy a llevar porque esta está fresco una truchita de buen tamaño y ahí en el plato ahorita la vamos a rellenar para aquellos que no sepan cómo cocinarla algo rápido partan ustedes señores jalapeños partan jitomate partan cebolla partan lima lima la amarilla no no el limón verde lima ok unas rebanadas pónganle todo adentro échenle una pizca de sal y un chorro de aceite de su preferencia yo no particular en lo particular uso aceite de olivo lo envuelvo con aluminio y la meto al horno o la pongo al asador como ustedes gusten señores queda queda de rechupete ok ahí se los aconsejo mientras tanto señores yo me despido una vez más dándole las gracias a todos por haberse tomado el tiempo y mirar mis pato aventuras ok próximamente ya vamos este esperemos ya y logremos algunas capturas para enseñárselas también señores mientras tanto saludos a todos cuídense ok y ya saben compartan para hacerse para hacernos más señores para compartir con más gente porque he visto que los vídeos si llegan a arriba de las mil vistas pero pues los seguidores nomás estamos en 200 y de esos 200 seguro que como unos 5 que me han saludado nada más son los que ven pero en fin señores a esos 5 muchas gracias por por tomarse el tiempo de ver nuestros vídeos ok cuídense mucho ahí estamos y hasta la próxima ¡Hasta la próxima!